hay primera hora por plano que se pierre hayr no vayay voy a ir tiranos los tiras ya ¡Ay, pedo! ¡Pega! ¡Pega, pedo! ¡Tira los tira ya! ¡Se repite, se repite! ¡Se repite, se repite! ¡Se repite! ¡No, por qué! ¡Se repite, se repite! ¡Eres ligera, y piedra! ¡Se repite! ¡¿Quién lo tira ya? ¡Eres el gano loco! ¡Mi madre loco loco! ¡Oiga, si no hay duda! ¡Pero, no lo pate! ¡Pártate a dos, hombre! ¡Mi madre! y y y y y y y y vamos a ir para acá ya vamos a ir para acá ya vamos a ir ya vamos a ir no, no, no ya vamos a ir para acá ah no, entonces ellos yo tengo eliminado claro pues yo trae que sacar un tijero y un tijero y un tijero un tijero y un tijero y más el tijero el tijero ahí venimos ahí venimos ahí venimos tiene dos juegos que el michael fry no lo volviste ya voy ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! 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 Sigue, ven. Sigue, quita ya estamos con el top 10. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Es una vez que no puedo pasar. ¿Mierda? Ah, bien que no hay. ¿Mierda de ropa? ¿Mierda de ropa? ¿Mierda de ropa? ¡Cantando que no me acabó aquí! ¡Mierda de ropa! ¡Cuálvame! 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 ¡Pierro papá! ¡Pierro papá! ¡A la mano a la peli! ¡Bien! ¡Pierro papá! ¡Te estoy encargando! ¡Maldita! 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 Marsis! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Maldita, Maldita!